El día de hoy estamos con el candidato a presidente municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, Benjamín Rico Moreno. ¿Cuáles son las principales necesidades que le han externado aquí en Pachuca? El agua, la falta de agua, la inseguridad que hoy ha crecido de manera muy alarmante en Pachuca, el asunto de la basura y el asunto de las calles que están verdaderamente en estado deplorable. ¿Cuáles son las principales líneas de acción en las que usted trabajaría? Para el asunto de las calles estamos implementando un programa llamado 100 días, 100 calles, es decir, en 100 días vamos a hacer 100 calles a través de un presupuesto importante, con un claro manejo, limpio y transparente de este, que nos permita construir calles de concreto, que nos permita que en los próximos 35 años de estas calles esté libre de baches. Gracias al cariño, a la confianza que me brinda la gente, producto del trabajo que he tenido durante muchísimos años, y mi compromiso sea para ellos, para ustedes, para todos ustedes, para que juntos podamos construir la ciudad que merecemos.